¿Y de su rodilla? Bueno, todavía no sabemos nada. Estamos esperando a ver si por fortuna no es lo que parece. Porque también se quejaba un poco, parece a nivel de hueso, a ver si se queda en otra cosa. Pero bueno, la verdad es que hemos empezado la temporada con muchísimos problemas físicos. Y además parece que nos ha mirado alguien mal. Porque hoy antes de empezar el partido hemos perdido a Ruca, hemos perdido a Víctor Ruiz. Nos hemos quedado sin ningún tipo de recambio defensivo atrás. Y luego por supuesto la de Andrés, que si se confirma, esperemos que no, sería un palo durísimo. ¿Qué valoración haces de la primera parte de la Real? Yo creo que hay veces que el resultado indica muchas más cosas que el juego. Evidentemente fueron superiores, pero también es verdad que los tres goles vinieron de acciones de balón parado. De acción directa o segunda jugada en los tres casos. Y nos pillaron en el tercer gol muy parados. Los otros fueron apeinados a un primer palo y la otra, que además lo sabíamos, que Xavi Prieto lleva los 500 partidos que lleva en la Real, los lleva haciéndolos. Con lo cual lo sabíamos, lo habíamos hablado y no fuimos capaces de cerrar. Me refiero que aunque evidentemente fueron mejores y generaron más, al final tuvieron que marcarnos de balón parado. Lo cual indica por nuestra parte una falta de concentración alarmante. Generamos poco en general, no subimos leer bien el partido y luego además no me gusta utilizarlo por una excusa, porque al final todos son futbolistas profesionales. Pero es cierto que ya veníamos muy condicionados por las bajas y encima se nos juntó todo lo que podía pasar hoy. Que dos jugadores habituales se cayeran antes del partido, que se nos cayera el portero. La verdad es que no hubiera cambiado el partido en el resultado, pero sí que parece que además si puede salir algo mal, todo nos sale mal ahora. Respecto a las bajas, vienen dos semanas muy duras ahora con cero puntos, pero dos semanas para recuperar a Bruno, a Mario y a varios de los pilares de este Villarreal. Sí, a Bruno no, a Bruno todavía no, ni a Senjo tampoco. Pero sí que es verdad que veo el camino, esperamos recuperar ya a Mario, que ha sido muy importante siempre para nosotros. Evidentemente en el caso de Ruca y de Víctor esperemos que no sea nada importante y que puedan recuperarse. Confiamos en recuperar algunos, no todos, pero es verdad que la vuelta no solo es empezar ya a sumar en liga, sino que además enseguida tenemos en tres semanas ya partido de Europa League. Con lo cual, si ya estamos justos de gente, sería durísimo enfrentar tres partidos en una semana. Con los pocos jugadores que tenemos ahora, vamos a ver si tenemos suerte, recuperamos y empezamos a mejorar. La última de esa Europa League, hoy hemos sabido los rivales del Villarreal, que era cabeza de serie, pero no sé si te quedas contento con tanto viaje que hay que hacer a Kazajstán, por ejemplo. Sí, bueno, evidentemente a nivel de, no es que sea un mal grupo, todos los equipos vienen algunos de previa de Champions, lo cual indica que evidentemente son buenos equipos. Tendemos a que cuanto más lejos está el país o menos conocemos la liga, pensamos que son rivales débiles y para nada es así. Los viajes son complicados, pero ahora mismo es más mejorar nosotros y en el momento en que nosotros alcancemos nuestro nivel, que lo tenemos y estoy seguro que lo vamos a recuperar, volveremos a ser el Villarreal que la gente espera. Y evidentemente en Europa intentar empezar mejor de lo que hemos empezado en liga. Jugamos en nuestra casa ante la Astana y vamos a intentar ya, cuando llegue el momento, porque primero nos preocupa a otro partido, pero cuando llegue el momento intentar empezar mejor.